Los baches, el problema más común y recurrente en calles de la capital michoacana, siguen presentándose en la mayoría de los asentamientos urbanos, principalmente en la periferia de la ciudad. Tal es el caso de la colonia Jesús Romero Flores, al noreste de Morelia, donde las calles no se encuentran en buenas condiciones. Pero entre esto, el señor Erick Arguello ha aprovechado la situación para aportar una labor de beneficio y, a su vez, obtener ingreso económico para su manutención, tapando con tierra los baches y pidiendo una cooperación voluntaria a los automovilistas. Tres años es lo que lleva con esta actividad de tapar los baches, aunque dice, primero lo hacía adicional a su trabajo y ahora este es su único sustento económico, ya que refiere no ha podido encontrar un trabajo. En este tiempo, asegura que la autoridad solamente acude al sitio, conoce el problema, se compromete a atenderlo, pero nunca lo hace. Tengo, para ser exactos, tres años. Yo la tierra, el tepetate voy y lo saco de allá atrás, me vengo de ahí donde está la torre, donde está la torre, hasta acá, y si es de ahí hasta allá abajo, hasta la calle del mercado, toda la calle del mercado también, ahora en tiempo de agua también vine a taparla, porque pues el agua baja, pues es la, es la, donde juntan todas las calles, pues baja, baja el río y levanta por tramos. Debido al mal estado en que se encuentran las calles, varios vecinos han pedido constantemente a la autoridad que se resuelva el caso, pero al no ver respuesta, han optado por pagarle a él para que con material sólido cubra los hoyos. Allá abajo una señora sí me compró unos bultos de cemento, me estaba pagando pues porque le taparan los baches y se los tapea de cuenta hoy, mañana no llueve y pasado mañana sí, se llevó todo otra vez. El vecino refiere que el ayuntamiento inició trabajos en calles más abajo de donde se ubica, donde no hace falta, según refiere, pues el problema mayor se encuentra en esta calle que es Apóstol de la Raza Maya. Ahorita andan hasta allá abajo, andan reparando una calle que es intransitable, o sea no pasan casi carros, en vez de que vengan a arreglar esta de Motul, donde pasan las combis, está horrible la calle, nada más que ya no voy a echar allá porque los vecinos ya se quejaron por el polvo. Ante esto, Esca reitera el llamado a la autoridad municipal a que voltee a ver esta y más colonias aledañas, pues las calles se encuentran feas y con la temporada de lluvias se ponen peor. Pues nomás que pongan atención en las calles, porque pues también es para ellos mismos, o que no digan que no vayan a venir, que no vienen para acá, y todo sigue igual, bueno hasta peor. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.